Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Uno sin ojitos y otro muy ojones Uno sin boquita y otro muy bocones Arriba y abajo por los callejones Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Uno sin pancita y otro muy panzones Uno sin patitas y otro muy patones Arriba y abajo por los callejones Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Uno sin colita y otro muy colones Uno sin pelitos y otro muy pelones Arriba y abajo por los callejones Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Uno sin patitas y otro muy pelones Uno sin poquita y otro muy pocones Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Uno sin poquita y otro muy pocones Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Uno sin pancita Y otros muy Patones Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Uno sin patitas Y otros muy Patones Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Uno sin colitas Y otros muy Patones Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con veinte ratones Uno sin pelitos Y otros muy Patones Uno sin ojitos Y otros muy ojones Uno sin bojitas Y otros muy bojones Uno sin pancita Y otros muy pastones Uno sin patitas Y otros muy pastones Uno sin colitas Y otros muy colones Uno sin pelitos Y otros muy pelones Y otros muy pelones Paso una ratita Por los callejones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!